Siempre me gustó tratar de ayudar a las personas y tratamos de que el paciente se sienta lo más cómodo con nosotros aquí en la institución. Con ese ánimo de querer escuchar al paciente, porque hay que escucharlo. Ese espíritu de querer ayudar. Al que no le fascina esto, que ni se meta a cogerme y decir, porque esto tiene que gustarte a ti. Si tú tienes problemas en tu casa, cuando sales de tu puerta, dejas los guindados detrás de la puerta y vente a la institución. Y escuchamos a los pacientes y esa escucha, el paciente necesita a alguien que lo escuche, para que el paciente tenga mejor calidad de vida. Esa es la misión del médico general. ¿Te sumas?